Se tapó la rejilla y el agua que inunda tus mejillas me grita ¡Sálvame de esta! Quiero plantar comparsa y que crezca la fiesta Que la sudestada amaiña una vez Y afloje mis piernas Hay que moverse que si no te pisan Hay que arrancarle una risa en el guapo dolor Que tanta contractura tarde o temprano pasa factura Mensaje, masaje a tu corazón Cada uno de nosotros vale Y más vale todavía el que estemos juntos Si es tan difícil ponernos de acuerdo Será porque los cuerdos mandan en el mundo Prefiero dormir de este lado A vivir congelado y mirarte a los ojos Aunque esté un poco loco Decirte que si perdiste Será porque hay otros los mismos de siempre Se llevaron todo Hay que moverse que si no te pisan Hay que arrancarle una risa este guapo dolor Que tanta contractura tarde o temprano pasa factura Mensaje, masaje a tu corazón Cada uno de nosotros vale Y más vale todavía el que estemos juntos Si es tan difícil ponernos de acuerdo Será porque los cuerdos mandan en el mundo Ritmo, inspiración, navegando al interior Como son todos los días Siete notas en busca de la armonía Música Música Música